Yo soy Patria, buenas noches. El Comando del Departamento de Policía de Chocó se permite informar a la opinión pública sobre la presentación de dos hechos que sucedieron acá en la ciudad de Quibdó. El primero tiene que ver con un video donde aparecen de 6 a 7 jóvenes con armamento corto, al parecer revólveres. Este video es realizado por esta misma organización delictiva con el propósito de generar caos, pánico y temor a la comunidad general. La primera vez que fue observado este video fue hace 18 días. Fue realizado en horas de la madrugada en un barrio de esta ciudad. Gracias también a este video estamos logrando la plena identificación de los participantes de tal manera que asuman su responsabilidad por haber generado caos, pánico y terror a la comunidad. El segundo video tiene que ver con el hurto a una prendería el día de hoy, en las horas de la tarde, donde falsas personas se identifican integrantes del CTI y de la Dijín de la Policía Nacional. Haciendo uso de una falsa orden de captura hace que el propietario de este establecimiento abra la puerta y se vulnere de esta manera la seguridad. Esta persona víctima es reducido, esposado y amordazado y los delincuentes aprovechan para botar oro y dinero en efectivo. Para este negocio y para todas las actividades específicas, cuando se presente una actividad de esta naturaleza, pueden ustedes exigirle a la Policía Nacional o a cualquier autoridad que se identifique, que muestre el carnet, ahí aparecerá el nombre y la cédula y haciendo uso de la línea de atención y emergencia 1, 2, 3, allí se verificará la entidad verdadera de esos funcionarios. También es bueno aclarar que este tipo de procedimientos no son realizados por la Policía ni por el CTI. Siempre se utilizarán de 10 a 15 uniformados, dependiendo las circunstancias y el hecho que se persiga. Invitamos a la comunidad a que nos informe, a que denuncie, a que nos dé aviso a este tipo de actividades irregulares, de tal manera que nosotros podamos hacer una contención y no permitamos que estos agentes generadores de violencia se apoderen, temoricen y acorralen a nuestra comunidad en general.